Este es el variadito de noticias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a analizar un poco cómo está la información referente al mundo del fútbol, pero antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir a este canal justo aquí debajo para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Empezamos a hablar acerca de Sergio Ramos, que fue protagonista en ese clásico y también fue protagonista en esa eliminatoria contra el Manchester City de hace unas semanas. Sergio Ramos fue expulsado por hacerle falta a Gabriel Jesús, vio la tarjeta roja y finalmente se pierde el partido de vuelta después de ese clásico que comentó Sergio Ramos que va a intentar hacer todo lo posible para intentar recurrir esa tarjeta y poder jugar ese partido de vuelta porque hay ciertas dudas acerca del criterio de árbitro sobre esa sanción, sobre esa falta. Así que vamos a ver, pero Ramos deja claro que van a intentar que está disponible de cara al partido de vuelta contra el Manchester City, aunque de momento aún queda el Real Madrid la va a recurrir. Seguimos con más cositas, Gerard de Ulofeu, futbolista español de Watford Extremo, malísima suerte, se ha roto los ligamentos de la rodilla y estará prácticamente toda la temporada y parte de la que viene de baja. Mucha fuerza de aquí a Gerard de Ulofeu que se tendrá que operar después de marcharse en camilla en el partido contra Liverpool porque chocó contra Virgil van Dijk. Mala noticia para el Ulofeu, tendrá que ser operado y mientras tanto el Liverpool que mira hacia el partido que juegan contra el Chelsea en la FA Cup. Destacar que ha comentado Jurgen Klopp que el Chelsea es favorito, yo creo que el Chelsea es de todo menos favorito contra Liverpool, pero bueno, comenta Jurgen Klopp que ellos son los favoritos. Un Chelsea que puede partir con Kepa como titular, lo ha comentado Frank Lampard, que puede que cambie de nuevo portero de cara a este partido de Copa. En el Liverpool hay que destacar que el propio Jurgen Klopp es bastante exceptivo con el tema de anular la competición por el coronavirus. Recordemos que Telegraf, medio de comunicación inglés, dijo que la Premier League se estaba planteando anular la temporada y que el Liverpool no sea campeón por el tema del coronavirus. Pues bien, comenta Jurgen Klopp que no espera que sea así, que no entiende cómo la gente se puede llegar a creer este tipo de historias. Dice que es fascinante y que de ser así, pues por ejemplo, cómo elegir a los equipos que van a la Champions League, que es de locos, que no se lo cree y que por lo menos se alegra de que los seguidores de Liverpool no sean estúpidos y tampoco se crean esta historia. Por lo tanto, Jurgen Klopp, diciendo que esta historia es ridícula y por lo tanto no le da ningún tipo de validez a dicha información por parte de Telegraf. Lo dejo claro en el día de hoy. Y por cierto, ha habido partido de FAK, ha ganado el Arsenal por cero goles a dos al Portsmouth, con tanto de Sokratis, Fafasado Poulos y también de Enquetia para ganar este partido y pasar a la siguiente ronda. Por cierto, en Arsenal se quedará en el equipo Mesut Ozil, ha hablado de su agente, ha dicho que a Ozil le quedan 15 meses y que no piensa marcharse de este Arsenal, o sea que no acabe su contrato. Cuando acabe el contrato se marchará el equipo gané del primer momento, Mesut Ozil le quedan 15 meses siendo futbolista del Arsenal. Y seguimos con más apuntes. En el Manchester United están bastante contentos con el nivel de Bruno Fernández, comenta Paul Scholes, leyendo del equipo que Bruno Fernández es un fichaje tan importante para el United como fue, por ejemplo, de Bruno Silva para el Manchester City ya que resuelve en tres cuartos de cancha, que era un problema que tenía este Manchester United. Por lo tanto, Paul Scholes como goza autorizada del United apoyando este fichaje y destacando el rendimiento de Bruno Fernández. Hay que destacar también que según comenta la prensa inglesa podría ir el propio Manchester United a por el fichaje de Jadon Sancho. El futbolista inglés costaría en torno a 110 millones de euros según informa Telegraph y hay varios equipos ingleses interesados en él, pero parece que el United quiere tomar la ventaja. Eso sí, el Manchester City tiene un acción de tanteo por Jadon Sancho. Si finalmente el mejor resultado de la muda sería vender a este futbolista al propio United, tendrá que informar acerca de esta oferta al City y podrá igualarla para llevarse a Jadon Sancho en el caso de que así lo deseen. Habrá pelea por Jadon Sancho porque también Mirror comenta que el PSG querría a Jadon Sancho en el caso de que se marche Neymar del equipo. Neymar no sabemos qué pasará este verano, pero si vuelve el tema del Culebron podrían ir a por Jadon Sancho este mercado de fichajes con el fin de reforzarse. Veremos a ver qué pasa con el PSG que también está buscando delantero, parece que no quieren quedarse con Icardi que está cedido y también parece que Cavani se marchará Lautaro y Haaland, solo nombre propio que son con más fuerza para este PSG. Por cierto, según Mirror, Haaland también interesa al Real Madrid, pero eso sí, no tiene cláusula de salida hasta el año 2021. Será difícil que salga antes de este Borussia Dortmund. Y ya que estamos hablando del PSG y dos pequeños líos, el primero es que Leonardo está bastante enfadado con la plantilla, les ha echado la bronca por salir de fiesta y compartido en las redes sociales después de la derrota contra el Borussia Dortmund en Champions. No está para nada contento con la imagen que dio el equipo públicamente y también Tomás Tuchel un poco como castigo, como respuesta, quería hacer un stage a mitad de temporada justamente ahora al sur de España para aprovechar el buen tiempo que el equipo trabajara además estos días en España, pero el equipo se ha negado a venir a España esta semana como stage a mitad de temporada para trabajar. Están muy contentos en París, muy tranquilos y la plantilla del PSG que le vuelve a tomar la contraria a Tomás Tuchel. Dice que ellos no quieren ir y finalmente se hace lo que la plantilla manda. El PSG está tomado por los jugadores. El partido entre PSG y Borussia Dortmund en principio parece que se jugará en Champions League sin ningún tipo de problema. Sigue siendo duda el partido entre Juventus y Olympique de Lyon. Recordemos que el Lyon ganó en la ida por un gol a cero. He comentado a su presidente Jean-Michel Aulas que por él estaría encantado de jugar el partido si fuera en un estadio neutro, que por su parte no le importaría no jugar en el Juventus estadio, lógicamente pues prefiero Aulas jugar en un estadio neutro antes que en el estadio del equipo rival. Se la sabe todo es el propio presidente de este Olympique de Lyon. Por cierto, en el Lyon está jugando Bruno Guimaraes, futbolista que tiene Atlético de Madrid, una opción preferencial por él. Finalmente no la ejercieron. Se marchó rumbo a la Olympique de Lyon, ha comentado el propio Bruno Guimaraes que estuvo cerquido de fichar por Atlético de Madrid, que era el club que prefería, pero que ante la falta de atención por parte del equipo rojiblanco tomó la decisión de fichar por el Lyon, ya que desde el minuto uno se interesó mucho más por él y estuvieron mucho más atentos al futbolista brasileño. Comenta que cuando estaba en Atlético Paranaense hablaba mucho con Renan Lodi, antiguo compañero suyo que ahora está en el Atlético de Madrid. Después de aquello, pues como Atlético de Madrid no se decide a ficharle, el Lyon tomó la iniciativa, tomó la decisión de marcharse rumbo a Francia, pese a que comenta que algunas noches estuvo sin dormir después de tomar dicha decisión. Vamos a por más cositas. Hablamos de la Juventus también, que comenta la prensa italiana. Comenta Calcio Mercato, que podría vender a dos futbolistas importantes en el próximo verano, como es el caso de Pianic y como es el caso de Rabiot. Ambos costan en torno a 100 millones de euros, o por lo menos es lo que busca sacarse por ellos la Juventus de Turín. No cuenta con Rabiot, que parece que no se ha adaptado, ni tampoco con Pianic, que aún tiene mercado en este próximo verano. Veremos si consigue vender a ambos jugadores. Por cierto, el Inter-Juventus, que fue aplazado la semana pasada, el domingo pasado, se jugará finalmente el 9 de marzo. No se jugará el 13 de mayo, se ha adelantado, se jugará el 9 de marzo, se ha hecho oficial en el día de hoy. El Inter está buscando también sustituto para Lautaro Martínez, en el caso que se marche el futbolista argentino. El último sonar es Dubán Zapata, futbolista colombiano, bastante interesante, su posible refuerzo para el Inter de Milán. Hablamos también acerca del Milán, y es que veremos si tiene su futuro un poco en el aire, debido a que no saben qué pasará con la dirección deportiva de este equipo. Actualmente están Bobán y Maldini, como directores deportivos, pero puede cambiar la cosa dentro de muy poquito. Ralf Ragnarik está sonando con fuerza para hacerse cargo del equipo, tanto que en la dirección deportiva como también como técnico, y se habla mucho de que si llega a este técnico, finalmente, prescindirá de los servicios de Zlatan Ibrahimovic la próxima campaña. Veremos a ver qué pasa con Ibra. Firmó hasta el final de temporada con opción a renovar, pero parece que si cambian los directores deportivos, puede que no siga la temporada que viene jugando en el Milán. Sin más apuntes, comenta TutuSport, que está cerquita de renovar Mertens con el Nápoles. El domingo hubo una reunión entre De Laurentiis y el propio futbolista belga, y parece que llegaron a un principio de acuerdo para que se quede dos temporadas más en el Nápoles hasta el año 2022. Mertens acaba contrato este verano, pero la cosa parece que finalmente no será así, sino que renueva con el equipo napolitano Dries Mertens, el futbolista belga. Y vamos a por una de últimos apuntes. En ESPN México comentan que el Atlético de Madrid está interesado en el regreso de Raúl Jiménez al equipo colchonero. La verdad es que ya estuvo en el Atleti, pero es un futbolista muy diferente al que pasó por el equipo colchonero hace unas temporadas. Ha marcado 22 goles y ha dado 10 asistencias en 42 partidos esta campaña, haciéndolo a un grandísimo nivel Raúl Jiménez con el Wolverhampton. Es cierto que reconoció a Miguel Ángel Gilmarín, que quizás se apresuraron con el descarte de este futbolista del mexicano, que lo está haciendo francamente bien en la Premier League. Suena para el Atlético de Madrid como delantero, como refuerzo en el próximo verano. Y dos últimos, lo primero que decir que la Liga de Suiza está suspendida hasta el próximo 23 de marzo, en ese juego la Liga de Suiza el pasado fin de semana, debido a la alerta por coronavirus, y se suspenderá hasta el día 23 de marzo, con el fin de que no se contagie la gente, que no se propague dicho virus. Y cerramos acerca de la Major League Soccer, donde comenzó el domingo precisamente ya la competición. Hay que destacarle el debut del Inter-Miami de David Beckham, que jugó contra los Ángeles FC. Finalmente ganó el equipo de los Ángeles por un gol a cero, con un tanto de Carlitos Vela, que fue decisivo en otro partido más, el máximo goleador de la Major League Soccer, en la temporada pasada empieza fuerte en esta campaña. Y esto es un poco lo que ha pasado referente al mundo del fútbol. Así vienen hoy las noticias, me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas, déjalo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero con más en el siguiente vídeo. Venga, chao, chao, chao. Invincible.